Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Aguilarroja, calidad certificada. La pelota de Giovanni Hernández va a levantar de pierna derecha Giovanni. Hay cuatro hombres del equipo de Colombia, va Mario Alberto Yepes. Estoy observando que ver a Jackson Martínez, segundo sector, levanta Giovanni Hernández, abierto sobre el segundo par de Jackson. Mite la pelota al centro, queda sobre la par del arquero Bravo, bien Jackson. Haga zapadito para cabecear. Es que hay que sacar ventajas en este tipo de situaciones de pelota quieta. Qué fácil de cabecear al equipo chileno, estaba solo. En eso tiene que insistir Colombia. Por eso los cobros tienen que tener determinada altura, no pueden ser a media altura ni corticos. Más al segundo palo. Exactamente. Daba casuazo la de Capararellana, ganando otra vez Freddy Guarín, buscando la parte defensiva, Pavón, arrancador, la encontré sombre, va levantando. No la pilla, se va quedando Jackson Martínez, aguanta un poquitín, le va a ganar Jackson, le va a ganar Jackson, le va a ganar Jackson, pierde el de Colombia, el de Colombia, el de Colombia. ¡Columbia! 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 Jackson el que le pegue y después por sacarla la vendió a Boseyón. ¡Uno tiene en Colombia! La insistencia de Jackson Martínez. Pero Chile del atanasio Javier Hernández con el profe Peláez.